La siguiente presentación es de la presentación del mundo de tomorrow. Traerá muerte y destrucción como nunca antes se haya visto, y engañará a la gran mayoría de la humanidad, incluyendo a los cristianos a que lo sigan. ¿Está usted entre aquellos pocos que puedan reconocer al anticristo por quien realmente es? Usted podrá, si estudia estas siete señales. Quédese aquí. La siguiente presentación es de la presentación del mundo de mañana. Bienvenidos nuevamente al mundo de mañana. ¿Qué tienen en común Barack Obama, el expresidente Ronald Reagan, el líder palestino Yasser Arafat y el fundador de Microsoft Bill Gates, que usted pueda pensar? Cada uno, en su momento, fue sospechado que era el anticristo. El anticristo profetizado hace miles de años en el Antiguo y Nuevo Testamento es una de las figuras más mencionadas en la profecía. La Biblia predice que surgirá y causará más muerte, destrucción y sufrimiento humano que ninguna otra figura en el curso de la historia. Aunque muy pocos entienden quién o qué es realmente el anticristo. Más adelante vamos a ofrecer uno de nuestros más informativos folletos al respecto. ¿Quién o qué es el anticristo? Esté listo para tomar nota de la información que mostraremos en pantalla para obtener su copia gratis. Pero mientras tanto, discutiremos siete señales en las que usted puede estar personalmente atento ahora para identificar al anticristo. Información que le conviene saber. Porque las profecías del anticristo son reales. Durante la vida de la mayoría de los que están viendo este programa hoy, el anticristo surgirá al poder y logrará engañar a la gran mayoría de la humanidad y en forma rápida y seductora los llevará a aceptar una falsa y demónica versión de la originaria cristiandad. Y aquellos individuos pensarán que están aceptando a la verdadera cristiandad. Se estarán jugando vida o muerte en ese momento, en un futuro muy cercano. Imagínese un total complemento de armamentos modernos de guerra, con la ilimitada capacidad destructiva del ser humano, a la orden de este inicuo quien no tiene consideración por las vidas de hombres, mujeres o niños. Un hombre entregado a la directa influencia del mismo Satanás. En lo que resta del programa de hoy, vamos a ver siete señales del anticristo con las que usted podrá darse cuenta de este satánico engaño. La Biblia dice muchas cosas acerca del anticristo, pero nos vamos a enfocar en siete áreas específicas, las que usted podrá poner en oración y estudiar en su Biblia, así podrá reconocer a este individuo y saber quién realmente es. La primera señal quizás sorprenda a algunos de ustedes, porque va en contra del conocimiento popular. Desde los días de Nostradamus, famoso vidente del siglo XVI, hasta los modernos documentales de hoy, este primer punto es generalmente mal entendido. De acuerdo a la palabra de Dios, el anticristo no es un militar o un poder político. Por el contrario, el anticristo es un líder religioso a la cabeza de una gran falsa iglesia. El error acontece porque muchos confunden al anticristo con la infame bestia del apocalipsis, la cual es una poderosa maquinaria militar, política y económica quien dominará al mundo en los tiempos del fin. Por el contrario, el anticristo y la bestia son dos seres totalmente distintos. Veamos Apocalipsis 17. Aquí el apóstol Juan deja registrada una notable visión, revelada por Jesucristo y los ángeles bajo su autoridad. Y vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia y que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Hay mucho para notar en este pasaje bíblico, pero nos enfocaremos en un punto en especial. La bestia aquí con siete cabezas y diez cuernos es el monstruoso poder militar y económico popularmente llamado la bestia del apocalipsis. Pero vemos que encima de esta bestia va sentada una mujer. Normalmente un jinete monta a una bestia para controlarla e influenciar sus movimientos. Aquí vemos a una ramera o prostituta sentada sobre la bestia. Los oyentes del Mundo de Mañana saben que no interpretamos los símbolos bíblicos con nuestras propias ideas. Sino que dejamos que la Biblia se interprete a sí misma. Y las mujeres en la Biblia frecuentemente representan sistemas religiosos e iglesias. Pero en vez de la limpia y pulcra imagen que Dios usa para simbolizar su propia iglesia, en pasajes como 2 Corintios 11, versículo 2 y Apocalipsis 19, versículos 7 y 8, la que se encuentra encima controlando la poderosa bestia aquí es descrita como una pudiente prostituta involucrada en fornicación. En la escritura, fornicación, adulterio y prostitución son términos usados por Dios para simbolizar la corrupta influencia del compromiso religioso con prácticas paganas y adoración pagana como en Jeremías 3 y en Ezequiel 16. Ahora notemos que esta mujer, la falsa iglesia del anticristo, no es la misma que la poderosa bestia del tiempo del fin. Por el contrario, la mujer está montada encima de la bestia, manipulándola, influenciándola, guiándola para su propósito. Es por esto que el apóstol Juan, refiriéndose al anticristo en 1 Juan 4, versículos 1 al 3, habla en el contexto de falsos profetas. Porque este será el supremo falso profeta, no una figura política o militar, sino una poderosa figura religiosa quien controlará la iglesia más poderosa en este planeta. Por otro lado, él y su iglesia influenciarán y guiarán a la maquinaria política y económica conocida como la bestia del apocalipsis. Discutiremos acerca de la relación entre el anticristo y la bestia más adelante en el programa. Primero, permítame darle oportunidad de requerir nuestro folleto absolutamente gratis ¿Quién o qué es el anticristo? Este es un tema de vida o muerte y existen vitales detalles que simplemente no podemos explorar por completo durante este programa. Este folleto revela en increíble detalle la descripción bíblica del emergente anticristo y muestra la verdadera identidad de este engañoso poder religioso. Además demuestra ciertas claves que la mayoría ignoran, dejando al descubierto que el mundo ya está bajo el poder del anticristo hoy día. Usted y su familia necesitan este folleto y se lo enviaremos totalmente gratis, sin ninguna obligación. Así que levante el teléfono y requiera su copia. Para recibir esta oferta absolutamente gratis o si quisiera más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org El sitio es mundomañana.org o puede escribirnos a la dirección que aparece en pantalla. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Bienvenidos. Estamos discutiendo siete señales claves que usted y yo podemos usar para poder identificar al anticristo. Ya discutimos la primera. El anticristo será un poderoso líder religioso, no un líder militar o político. Una segunda característica para tener en cuenta es el hecho de que el anticristo aparentará asemejarse a Cristo. En realidad aparecerá en el nombre de Jesucristo. En la profecía del Monte de las Olivas, dada por Jesucristo en Jerusalén, registrada en Mateo 24, Jesús nos advierte que muchos impostores vendrán con prácticas religiosas falsas y estos vendrán en el nombre de Cristo. El anticristo será la cumbre máxima de este engaño y aparecerá exteriormente simulando a Cristo. Veamos Apocalipsis 13, donde vemos al anticristo descrito en simbolismo profético y donde nos da detalles muy importantes. En el versículo 11 vemos a otra bestia emergiendo de la tierra, no la bestia de siete cabezas del Apocalipsis, sino otra. Después vi a otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. La escritura siempre utiliza al cordero como símbolo de Cristo, pero al dragón como símbolo de Satanás. Es vital entender lo que nos es dicho aquí. Esta emergente figura aparecerá como un gran líder religioso, amable, compasivo, carismático, desinteresado y bondadoso, como representante de Jesucristo. Pero lo que enseña y lo que impone no son las doctrinas de la Biblia. Este habla como dragón porque lo que enseña es la falsa cristiandad de Satanás. Discutiremos ciertos detalles claves de las doctrinas del anticristo más adelante. Una tercera característica clave del anticristo será que eventualmente les será posible producir poderosos milagros y señales, lo que deslumbrará y engañará a muchos. Vayamos nuevamente a Apocalipsis 13, donde el anticristo es descrito semejante a un cordero, pero hablando como un dragón. Comenzando en el versículo 13, leemos Y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido dado a hacer en presencia de la bestia. Este individuo tendrá la habilidad de hacer descender fuego del cielo, así como el profeta Elías lo hacía antiguamente. ¡Qué impresionante engaño! En Segunda de Tesalonicenses, el apóstol Pablo describe también a este falso profeta, dándonos detalles en el capítulo 2, versículo 8. Y entonces será revelado aquel iniquo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, aquel iniquo cuya venida será, según la operación de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Olvídense de los falsos sanamientos televisivos con la fila de silla de ruedas pasando por el escenario. Este individuo lo va a hacer verdaderamente, y hasta los escépticos lo verán, y estarán forzados a admitir que están en presencia de eventos sobrenaturales. Con la diferencia que estos eventos son falsos, la fuente de estos prodigios serán sobrenaturales, pero de origen demónico. Así que punto número 3. Espérense de este individuo, escalofriantes milagros. Dijimos anteriormente que las doctrinas del anticristo no serían las enseñanzas de Cristo. Su apariencia es como de cordero, pero habla y enseña las doctrinas de Satanás el dragón. Nuestros dos próximos puntos son considerados claves de aquella doctrina. El punto cuarto es que el anticristo denegará que Cristo vino en carne. Este es un punto crucial y es muy fácil de omitir. Esta doctrina clave del anticristo está descrita en 2 Juan 7. Porque muchos engañadores han entrado en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. El que tal hace es engañador y anticristo. La mayoría asume que Juan se está refiriendo a herejes que no creen que Jesucristo realmente vino en carne propia. Y ciertamente incluye a estos farsantes en su acusación. Aunque realmente Juan no dice que la doctrina del anticristo diga que Jesucristo no vino en carne en el pasado. Sino que dice que los farsantes no enseñan de Jesucristo como viniendo en carne. El verbo está en tiempo presente. Cristo continuamente viniendo en carne. El doctor Charles Williams, cuya traducción del Nuevo Testamento es admirada por su meticulosa atención a los verbos griegos en el original del Nuevo Testamento, traduce a este pasaje de segunda de Juan diciendo que el anticristo no confiesa que Cristo continúa viniendo en la carne. ¿Qué significa? Las escrituras revelan que Jesucristo no solamente murió por nuestros pecados, sino más que eso. Él vive hoy en aquellos que tienen el Espíritu de Dios. La misma vida que vivió hace dos mil años, luchando contra el pecado y observando los mandamientos de Dios, ayudando a los cristianos a crecer, adoptando su carácter. Consideremos la hermosa verdad de Gálatas 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es la razón por la que Pablo dice en Romanos que fuimos reconciliados por su muerte, pero somos salvos por su vida. No supuestamente que Cristo lo hizo todo en su crucifixión, como muchos enseñan, sino que Cristo vive su vida en el cristiano convertido, diariamente, ayudándole a crecer y a conquistar el pecado ahora, durante esta vida. El anticristo denegará esta fundamental y generalmente ignorada verdad de la vida cristiana. Y esto nos lleva al quinto punto. El anticristo rechazará la ley de Dios. Como ya vimos en segunda de Tesalonicenses 2, donde encontramos a Pablo describiendo al anticristo, aquel inícuo que hace prodigios y quien se enaltece por encima de Dios. En los versículos 8 y 9 dice, Y entonces será revelado aquel inícuo al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, aquel inícuo o contrario a la ley, cuya venida será, según la operación de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. El anticristo enseñará doctrinas contrarias a la ley. ¿Pero qué significa realmente cuando Dios llama a alguien inícuo? Nos he dado más detalle en el libro de Daniel. El libro de Daniel es maravilloso en proveernos con panoramas históricos y visiones proféticas. En Daniel 7, 25, encontramos la descripción del emergente anticristo. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo afligirá, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Notemos que el anticristo, este falso profeta y hombre inícuo, no se presentará totalmente sin ley, sino que cambiará la ley. Intentará cambiar de la ley de Dios a alguna otra ley o tradición. Cuando Dios describe a alguien como inícuo o contrario a la ley, no se refiere a la ley del hombre, límites de velocidad o impuestos. Se refiere a que el inícuo rechaza su ley. Esas leyes le conciernen a Dios. El anticristo se va a deshacer de las leyes de Dios. Enseñará que los mandamientos de Dios no son importantes ni necesarios, y los reemplazará con leyes y reglamentos de su religión. Leyes hechas por iglesias de hombres, y decretos, y confesiones, y tradiciones, que desautorizarán a los mandamientos y a las verdaderas leyes de Dios. Calendarios religiosos con fiestas paganas originadas por creencias de hombres invalidarán a las verdaderas festividades de Dios encontradas en su Biblia. Este emergente inícuo, el anticristo, pretenderá asumir autoridad que solamente el omnipotente Dios posee, intentando cambiar las verdaderas leyes de Dios. Y francamente, de este modo, muchos de los que están viendo este programa hoy, están siendo afectados por esta falsa enseñanza. Antes de seguir adelante, permítame recordarles del folleto gratuito que ofrecemos hoy. ¿Quién o qué es el anticristo? Le advierto que no es un folleto para políticamente correctos, aunque no acusa a nadie nombrándolo con mayúsculas. No cobramos absolutamente nada por este folleto. Simplemente creemos que es un tema de vida o muerte para usted y su familia. Y queremos hacerlo disponible para cualquiera que realmente le importe su relación con Dios y lo que dice la Biblia de las condiciones del mundo que nos afectan a todos, ahora mismo y en un futuro muy cercano. Existen ciertas organizaciones que no quisieran que usted reciba este folleto, pero no permita que lo priven de esta preciosa información a usted y su familia. El tiempo es corto. Llámenos o contáctese para requerir su copia hoy. Para recibir esta oferta absolutamente gratis o si quisiera más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org El sitio es mundomañana.org o puede escribirnos a la dirección que aparece en pantalla. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Bienvenidos. Hemos discutido cinco señales del emergente anticristo, señales que usted debe conocer para poder tomar acción ahora, para protegerse usted y su familia. Y todavía nos quedan otras dos por ver. La sexta señal que veremos hoy es estremecedora. El anticristo perseguirá a los verdaderos cristianos. Y ya lo hemos visto anteriormente en Daniel 7.25, donde leímos que el anticristo afligirá a los santos del Altísimo, a los verdaderos seguidores de Dios, a aquellos que observan su ley. Jesucristo advirtió de estos tiempos cuando dijo a sus discípulos en Juan 16.2 que vendrá la hora cuando aquellos que mataren verdaderos cristianos pensarán que hacen servicio a Dios. Recordemos las imágenes que todos hemos visto de campos de concentración y los horrores de la Segunda Guerra Mundial, en la que millones fueron arreados a la muerte. Ahora imaginemos esa misma maquinaria enfocada hacia otra minoría, aquellos cristianos que Cristo llama su manada pequeña, que realmente creen en los mandamientos de Dios y en observarlos. Veamos Apocalipsis 12, donde el más temido enfurecimiento de Satanás es descrito. Nos es dicho en el último versículo del capítulo 12, Apocalipsis 13.7 habla del poderío militar de la bestia, siendo enfocado en contra de los verdaderos cristianos. Y el versículo 15 lo deja más claro. Y le fue dado, o sea, al anticristo, que diese espíritu a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hable y hará que cualquiera que no adorare a la imagen de la bestia sean muertos. Esta será una forma moderna de inquisición en una escala estremecedora nunca visto en este planeta. Pero si lo ha notado en el versículo 15, no dice que será el anticristo mismo el que matará a los verdaderos cristianos, sino que él provoca que sean muertos. Esto nos lleva a la última de las siete señales del anticristo que estamos discutiendo hoy. El anticristo enfocará al mundo hacia un reestablecimiento del imperio romano, una maquinaria política y militar con tal poderío que el mundo jamás haya visto antes. Esta es la bestia del apocalipsis que mencionamos antes. Esta será una alianza profana entre iglesia y gobierno. El anticristo, aquel falso profeta, utilizará el poder político y militar de la bestia para matar a los verdaderos cristianos que observan los mandamientos, así como el poder de Roma fue usado para matar a Jesucristo. Recuerde que es la mujer la que dirige a la bestia. Hoy hemos discutido siete señales del emergente anticristo, señales que usted debe conocer. El anticristo será un poderoso líder religioso, no un político. Aparecerá asemejándose a Cristo, bondadoso, misericordioso y pío, pero este será un falso disfraz que engañará a casi toda la humanidad. Eventualmente hará poderosos milagros y señales que confundirá a la mayoría, haciéndoles creer que Dios le está dando poder y aprobación. El anticristo enseñará en contra de la idea de que Cristo vive su vida de obediencia en nosotros, ayudándonos a superarnos y a obedecer las leyes de Dios y adoptar su carácter. Este iniquo, o sea contrario a la ley, rechazará la ley de Dios, proclamando que los mandamientos y festividades bíblicas han sido cambiadas o abolidas y reemplazadas con tradiciones religiosas y fiestas paganas. El anticristo perseguirá a los verdaderos cristianos quienes se niegan a comprometerse en dejar los mandamientos y las verdaderas enseñanzas de Jesucristo. Y finalmente se enfocará hacia una poderosa maquinaria política, militar y económica, un resurgimiento del imperio romano que utilizará su falsa cristiandad para unificar al mundo. Amigos, hay tanto más que pudiéramos decir hoy si tuviésemos más tiempo. No deje pasar esta oportunidad de adquirir este folleto que ofrecemos hoy. El apóstol Juan nos dice en su primera carta que la religión del anticristo ya estaba estableciéndose en el mundo, en el primer siglo. El apóstol Pablo también dijo que la falsa cristiandad, a la que él llamó misterio de iniquidad, ya estaba obrando, inclusive en sus días. Esto no es algo que podamos postergar para el futuro. El anticristo es muy posible que esté con vida hoy día, ahora mismo, y la falsa religión que impondrá ya está poderosamente presente en este mundo. Pero Dios promete una enorme recompensa a aquellos que resistan a esta falsa cristiandad y las falsedades del anticristo. A los verdaderos cristianos que celosamente viven el camino de Dios, les es prometida protección en los peligrosos tiempos venideros. Requiera este vital folleto y aprenda cómo usted y su familia pueden recibir enormes bendiciones en sus vidas ahora. Y véanos nuevamente la próxima semana. El Dr. Meredith, Richard Ames, Rod King y yo regresaremos para darle conocimiento bíblico y profético que no encontrará en otro lugar. De parte del Estudio del Mundo de Mañana, cuídense. Para recibir esta oferta absolutamente gratis o si quisiera más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org Sitio es mundomañana.org O puede escribirnos a la dirección que aparece en pantalla. Para ver el programa de hoy o para ordenar la oferta gratuita o para más información en el vital tema de hoy, visítenos en mundomañana.org El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente. ¡Gracias!